Música Alelu! Que yo te la haga y contendé Que yo te la haga y contendé Que papo bello hablo contigo Que yo te la haga y contendé Que papo bello hablo contigo Que yo te la haga y contendé Que mi cariño 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 te la haga y contendé Cuando te vengas conmigo, cada hombre te vienes, cada uno es pescita, muy puro, muy buena. Cuando te vengas conmigo, cada uno es pescita, muy puro, muy buena. Cuando te vengas conmigo, cada uno es pescita, muy puro, muy buena. Aplausos.